Yo ya llevo varios tiempos, o sea, 10 años ya en la agricultura y a base de la agricultura yo siembro la parte de la sandía, el melón que ahora se da. Es una parte muy sacrificable porque la sandía, el primer proceso, se hace el semillero. En contra la turba se hace el semillero. Enseguida se hacen los huequitos bien grandecitos, se remueve la tierra para sembrar. O sea, el primer deporte de trasplante toca estar regándole diario. Por mi parte les agradezco mucho a toda su gente del MAD que nos apoya a todos acá los agricultores. Les agradezco mucho por apoyarnos, mandarnos los técnicos y así sacar un producto más mejor, más y menos químico también, estamos luchando en eso también.